Si estoy aquí voy a seguir aquí, a veces voy a la ciudad no, a descansar, no a pasear, a ver cosas y regreso siempre, siempre regreso y estoy aquí. Música Música ¡Gracias! 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 A lot of people at that time used the spearguns for fishing, but that changed, maybe in 1970, people started to use the spearguns for fishing. It's interesting because we don't use, like, you people use the fishing pole, uses a fishing line by hand. ¡Gracias! Es difícil porque hay veces que son pescados grandes y nos cortan el nylon y con dolor y seguimos, seguimos y ahí paramos cuando ya la mano a veces no aguanta mucho. Muchos pescadores, en el pasado había más pescados y muchos pescadores. Pasados años, hice más pescado con poquita. Algunas tienen bastante como pesas porque es crecer, bastante, porque crecer como el nule chiquito grande. El tamaño que lo usan está acabando los pescadores. Así que dentro, en el futuro, entre dos o tres años, ya no va a haber mucho pescado. Después que abrieron toda la carretera y cosas que comenzaron a viajar, ya la gente ya no pesca mucho. Y más están trabajando en turismo, ya vino otro cambio, es más dinero, ya no hay pesca, ya no mucho. Y además, ya el ambiente está dañándose tanto químicos. Esto y así, la gente se hace un poco más dinámico, que es muy bueno para hacer un concepto, ya los mayores, que los llamaron antoiles y que los llamaron a nadie. Yo por mi parte, yendo mi comunidad, Las Lunedas, no sé si es otra isla, no sé. Pero para nosotros aquí, todos estamos bien, tranquilos, como tú ves ahora, los mares, tranquilos, y eso, parece que para proteger, ¿qué vamos a proteger? Porque no hay mucho más. Los que cantan para nosotros, o sea, los que oran hasta el Señor, ellos dicen que cuando sopla un viento fuerte, dicen que se están naciendo los peces, así que ellos hablan también así, que los peces nunca se van a acabar. Pero, en vista, nosotros estamos viendo que el tamaño está huyendo los peces, pero según las autoridades, o el SAI, le dicen que aquí no se van a acabar los peces, sino el Señor lo está aumentando los peces. So, the people, but it still thinks, as the Kuna Indians, es muy diferente, porque creo que Dios creó los peces para la Kuna, pero en mi opinión, es muy diferente ahora, porque creo que tenemos que tener algunas reglas para proteger los pequeños peces. Es bien para que los pequeños peces para la gente o para la familia. Yo creo que sí debería haber ya, ¿no? Se va a comenzar la ley también, de proteger, sí, claro, pero normalmente aquí no hay ley. Se puede pescar en donde sea y puedes hacer lo que quieras con el pescado. No es problema para nosotros, el cambio climático es un problema, es que vale para todo, y hay que proteger más eso. Antes, no teníamos idea. No teníamos nadie que iba a la universidad. Ahora teníamos los antropólogos. Ahora teníamos todo. No teníamos nada más de eso. No teníamos nada más de eso. No teníamos nada más de eso. Tienes que todo lo que habíamos estudiado, no teníamos de ir a la universidad. No teníamos nada más de eso. Pero eso es lo que tenemos que hacer. en el mundo, en el mundo, en el mundo.